¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días, un saludo cordial a Liliana, Selma, un saludo desde la distancia, bueno, presta a responder las preguntas que tengan. Bueno, toda una discusión, doctora, que ya la hemos visto ayer varios serios problemas en la Asamblea Legislativa, en realidad por el reglamento de la elección del defensor del pueblo. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? Y usted sabe, de entrada, que hay un sentimiento de la gente de rechazo a este tipo de peleas, ¿no es cierto? De enfrentamientos que se dan a veces entre los parlamentarios. ¿Cómo ha visto el tema de ayer, doctora? Realmente, Rodrigo, es lamentable un hecho bochornoso de lo que la población, tú bien lo has mencionado, no está presta a poder espectar, a poder ver lo que la población necesita. Es realmente el trabajo que podamos hacer y dar respuesta a las diferentes situaciones y necesidades del pueblo. Como puedes observar en esos videos, realmente la oposición ante la falta de discurso, ante la falta de propuestas, agreden a los asambleístas. Ahí vemos a la senadora, por ejemplo, Andrea Barrientos, que es la que incita a la violencia todo el tiempo, se sale de su curul, agrede, empuja, y después, lógicamente, la típica actitud de victimizarse, de echar la culpa al oficialismo, que el oficialismo es el que quisiera aprobar un reglamento y una convocatoria por la fuerza. Yo quiero explicarte, Rodrigo, que dentro de lo que conlleva todo este procedimiento de aprobación del reglamento y convocatoria en primera instancia para llamar a que se puedan postular para defensor del pueblo de nuestro país, pues está enmarcado dentro de la Constitución Política del Estado, dentro de la Ley 870 del Defensor del Pueblo, dentro del Reglamento General de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y pues lo único que estamos haciendo es enmarcarnos dentro de ello. Cuando la Comisión Mixta de Constitución se constituye para realizar una primera sesión, que ha sido el día viernes 4 de febrero, tenemos la presencia de las fuerzas opositoras de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Se ha tenido todo el tiempo para poder elaborar propuestas de convocatoria y propuestas de reglamento para convocar a la elección del defensor del pueblo. La única fuerza política minoritaria que ha presentado ha sido Comunidad Ciudadana. Creemos no se ha tomado siquiera la molestia de poder trabajar una propuesta alternativa, de poder presentar otra propuesta que sea diferente a la propuesta o al proyecto de ley o de propuesta que ha presentado el Movimiento al Socialismo, que ha sido la fuerza política que en primera instancia presenta esta convocatoria. En base a esas dos propuestas, tanto del Movimiento al Socialismo y de Comunidad Ciudadana, el viernes 4 de febrero, pues la Comisión sesiona, toma algunos aspectos de la propuesta alterna de Comunidad Ciudadana para poder enriquecer y mejorar esta convocatoria y este reglamento que lo ponemos a disposición de la Asamblea Legislativa Plurilacional el día de ayer. En esa instancia, Rodrigo, pues no había la manifestación de que se estuviera vulnerando la Constitución Política del Estado, que se estuviera vulnerando la Ley 870 del Defensor del Pueblo. Pero no ha habido sugerencias que podamos inmiscuir otra situación que no fuera dentro del marco legal, más allá de los criterios que ellos tenían del malestar o el discurso de que por qué estamos incrementando recursos, algún requisito como que no sean parte de un gobierno de facto, que las personas no sean parte de un golpe de Estado, que se estipula dentro de los requisitos y no es la primera vez que se lo hace, también el 2016, cuando se elige al Defensor del Pueblo, se estipula este tipo de requisitos. Pero el día de ayer nos sorprenden con el discurso de los dos tercios, un hecho que se ha querido generar una confusión, quieren posicionar un discurso de confusión a la población, que desde la convocatoria, desde la aprobación del reglamento, pues se debe ir a votación con dos tercios. Y la Constitución Política, Rodrigo, es bien claro y es por ello que yo quiero agradecer este espacio para que podamos aclarar ante la población. El artículo 220 de la Constitución Política del Estado dice la defensora o el defensor del pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí está siendo bien claro, dice, se designará. Y lo que ayer se estaba haciendo era solamente aprobar el reglamento y la convocatoria, no la designación del defensor del pueblo, que eso según el cronograma tenemos estipulado que va a ser los primeros días de mayo o los últimos días del mes de abril. En la aprobación de la convocatoria al reglamento, el artículo 105 del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional dice que toda materia que se discuta dentro de la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en que la Constitución Política del Estado disponga de otra manera. Y aquí vemos que la Constitución dice para la designación del defensor del pueblo será con dos tercios y no así para la aprobación de la convocatoria del reglamento. Entonces, ellos han querido confundir poniendo otra vez el discurso de los dos tercios, queriendo imponer sus caprichos a toda costa y como saben que ellos no tienen la razón ni legal ni social, pues lo que apelan ellos es a la violencia, a vulnerar los derechos de las otras personas, las agresiones que es típico en este tipo de sesiones que son bochornosas y que la verdad nos da vergüenza ajena hacia el país, tratan de impedir que la sesión se lleve adelante y el día de ayer se ha dado un cuarto intermedio precisamente para que no se pueda convulsionar más y no se llegue a este tipo de acciones y de actitudes que la oposición pues planificadamente lo ha realizado el día de ayer, Rodrigo. Senadora, senadora, en base, se acusa que en base precisamente a este reglamento que se pretendía aprobar, lo que se pretende es pues vetar a personas de la oposición, que es lo que dice con respecto a estas acusaciones. Es falso, Liliana, aquí no se pretende vetar absolutamente a nadie, lo que nosotros queremos realizar y vamos a realizar un proceso transparente de cara al pueblo, desde la primera sesión, desde el día viernes, se ha tenido la presencia de toda la prensa que ha querido acceder, van a hacer las sesiones públicas, vamos a tener el proceso de calificación, de apertura de sobres, de entrevistas, también en sesiones públicas, en sesiones que tengan de cara al pueblo. Lo que se pretende es elegir un defensor del pueblo con idoneidad, con solvencia moral, que no sea afín a ningún partido político y nosotros queremos sentar ese precedente en la Asamblea Legislativa Plurinacional de que tenemos la capacidad de elegir un defensor del pueblo que de verdad defienda los derechos humanos de las personas, de todos los bolivianos y bolivianas, sin distinción alguna y que no sea, pues, funcional a ningún partido político, porque la función que va a tener ese defensor del pueblo es por seis años. Nosotros queremos darle la certeza y la seguridad a la población de que no tenga ninguna duda de que el defensor del pueblo que nosotros vamos a elegir en esa comisión que conformamos todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues, va a ser una persona con ética, con idoneidad y sobre todo con profesionalismo. Sobre el tema, senadora, ¿se van a recibir todas las postulaciones sin exclusión de ninguna, tomando en cuenta de que son varias las personas que al momento han manifestado su interés de postularse como candidato, candidata a defensor del pueblo, se van a recibir todas las postulaciones o de manera inicial se va a tratar de, no sé, limitar de acuerdo a reglamentación o a la postura que por lo menos usted ha señalado, buscar las cualidades de la persona más idonea para ejercer este cargo? Selma, se va a recibir todas las postulaciones durante el proceso de apertura de sobres, de calificación, de entrevistas, seguramente se irá depurando las personas que no cumplan con los 18 requisitos de los cuales se ha aprobado en la comisión porque todavía no se ha aprobado esta convocatoria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aquellas personas que cumplan esos requisitos con seguridad que van a ser seleccionadas, de acuerdo a ello se va a elevar una lista y va a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios la que pueda designar al defensor del pueblo. No va a haber en primera instancia nosotros nosotros no podemos en primera instancia relegar, discriminar o sacar digamos a las personas que se quieran postular. Nosotros vamos a recibir todos los sobres pero ya en las aperturas y en el proceso de calificación pues se va a ir verificando porque la comisión tiene la tuición inclusive de verificar que la documentación que se presenta es verídica es veraz no hay falsedad en la documentación porque eso se constituye también un delito así que nosotros tenemos la tuición de remitir una lista a la Contraloría para las solvencias fiscales si tenemos dudas sobre una fotocopia de una libreta de servicio militar remitiremos al Ministerio de Gobierno que nos puede informar si es real es verdadera aquella documentación y así sucesivamente en todos los ámbitos con el tema de idiomas de igual forma y si se cumple los dieciocho requisitos que se estipulan dentro de esta convocatoria con seguridad que todas las personas que puedan ser seleccionadas pues van a ser emitidas su nombre para consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional en pleno Senadora dieciocho requisitos son bastante amplios cuáles son los principales o por lo menos los que más pesan para esta convocatoria bueno si lo podemos dar lectura repito que no son muy largos contar con nacionalidad boliviana haber cumplido treinta años al momento de la designación no al momento de la presentación de sus documentos porque este proceso va a llevar más o menos dos meses al momento de la designación haber cumplido tres años treinta años perdón haber cumplido con los deberes militares solo para varones no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento por delitos en materia penal no tener sentencia con una condenatoria ejecutoriada en materia de violencia pendiente de cumplimiento prestar juramento de no incurrir en los casos de prohibición incompatibilidades establecidas en el artículo doscientos treinta y nueve de la constitución política del estado estar inscrito o inscrita en el padrón electoral hablar al menos dos idiomas oficiales no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con miembros de la asamblea legislativa plurinacional con representante ante organismos supraestatales ni las autoridades jerárquicas del orden del órgano del estado contar con probada integridad personal y ética a través de una declaración voluntaria notarial tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos no tener en su contra procesos administrativos disciplinarios o penales por violencia contra mujeres contra niños adolescentes trata tráfico de personas violación y delitos vinculados con corrupción delitos contra la unidad del estado ni procesos penales de acción pública con imputación formal no haber expresado en algún momento de su trayectoria opiniones públicas o desarrollado acciones contra derechos fundamentales en particular si fueron expresadas o desarrolladas en razón de sexo color edad o sea no tener antecedentes de discriminación hacia las personas no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares de facto ni en la ruptura del orden constitucional no haber sido dirigente de organizaciones políticas candidato o candidata a cargos electivos en los últimos ocho años no tener militancia de ninguna organización política en los últimos ocho años también no ser ni haber sido servidor público designado como ser ministra viceministro embajador embajadora secretario secretaria de gobiernos autónomos departamentales municipales en los últimos ocho años esos son Selma los dieciocho requisitos que debe cumplir el candidato para el defensor o defensora del pueblo bastante exigente bueno ahí está ahí está ahora a ver doctora lo que yo digo es en este caso del defensor del pueblo que es un cargo muy emblemático utilizando un término coloquial con las disculpas del caso pero lo que se ve se anota no es cierto es decir a qué me refiero a que realmente al final se va a ver si es que se elige una persona intachable una persona respetada por todos o no una persona yo me acuerdo por ejemplo el primer defensor del pueblo que se eligió o la primera defensora fue Ana María Romero de Campero que no era cuestionada por nadie más bien respetada por todo el mundo el tema es que después lamentablemente el perfil como que se ha ido devaluando sin ofender a nadie lo digo así pero bueno inclusive hasta la elección del señor Tesanos que renunció con varios problemas entonces el tema es que se elija alguien realmente de ese nivel no es cierto que la gente diga pucha de verdad esta persona no es cierto es una persona que no está comprometida con partidos o es una persona respetada moralmente y yo doctora mire yo veo algunos de los candidatos y no me refiero a si son del oficialismo de la oposición pero bueno a ver así como no me parece que quiera ser candidato por ejemplo el dirigente de Conade Morales porque es una organización política opositora evidentemente el Conade aunque no sea un partido tampoco me parece que la diputada Lidia Patti que es una diputada ex diputada no es cierto del MAS pero que ha querido es muy guerrera quiere meter presos a varios o el dirigente Vera que está en el lío de los Tupacatari están presentando como candidatos no es cierto es decir yo creo que la clave está en la persona que al final ustedes elijan así es Rodrigo pero dentro de ello todas las personas pueden querer postularse y hemos dado lectura a los 18 requisitos por ejemplo no tener militancia o no haber sido candidato durante los últimos 8 años entonces en eso seguramente pues varias personas no están dentro del cumplimiento de esos requisitos de todas maneras Rodrigo nosotros queremos reivindicar queremos darle la seguridad y la confiabilidad nuevamente al pueblo boliviano de que podemos elegir un defensor del pueblo con todas esas características que tú mencionas con toda esa garantía de que esa persona pues va a dedicarse exclusivamente a la defensa de los derechos de las personas de los bolivianos y de las bolivianas y para ello Rodrigo conlleva realizar todos los actos procedimentales con mucha responsabilidad con mucha más durez política y fuera de caprichos y de radicalismo político lo que hemos visto ayer hay una clara intención de la oposición de no llevar adelante esta elección del defensor del pueblo y seguramente hacer de que el interinato de la señora Nadia Cruz tal vez este continúe no sé cuál es la intención que se tiene de boicotear una sesión de hacer de que esta sesión no se lleve adelante cuando todos los aspectos están enmarcados dentro de la constitución enmarcados dentro del reglamento de la asamblea legislativa plurinacional y no había necesidad de generar una discusión porque no se está designando al defensor del pueblo no se iba a designar el día de ayer al defensor del pueblo simplemente era aprobar la convocatoria aprobar el reglamento del cual han sido parte diputados de creemos senadores de comunidad ciudadana y lógicamente del oficialismo del movimiento al socialismo en ese contexto nosotros Rodrigo creo que debemos estar a la altura de lo que el país requiere hoy en día tenemos varias dificultades en el tema de justicia con la reforma o tal vez la transformación de la estructura en plena de lo que es la justicia el tema de ahora el defensor del pueblo que hace de que la asamblea legislativa plurinacional con toda esa madurez política esa responsabilidad con el país podamos actuar de la mejor forma posible estamos en un cuarto intermedio nosotros también con ese afán de poder llevar una sesión en armonía es que se ha dado este cuarto intermedio para demostrar con jurisprudencia a la oposición de que ya hay antecedentes de que la constitución política misma indica de que la convocatoria de los reglamentos es con aprobación de mayoría absoluta y no así de dos tercios como quiere posicionar el discurso de la oposición esperemos que entiendan si es que el problema es el tema legal va a haber constitucionalistas que van a emitir criterio esperemos de que una vez subsanada la duda que ellos tienen pues se pueda hoy en horas de la tarde de repente reinstalar nuevamente suspender el cuarto intermedio y a la brevedad posible poder convocar porque no olvidemos que en mayo del dos mil dieciséis el señor Tesano ha sido nombrado defensor del pueblo y ha renunciado por diferentes circunstancias que seguramente no lleva el momento de hacer referencia el día de hoy tenemos un interinato en el defensor del pueblo y hasta mayo de esta gestión pues deberíamos tener ya un nuevo defensor o defensora del pueblo que esté pues legalmente constituido dentro de lo que conlleva esta institución en nuestro país bueno doctora gracias vamos a estar atentos a ver qué pasa el día jueves este es un cargo realmente importante y harto tiempo que está de verdad en interinato gracias un gusto no la agradecida soy yo muchas gracias por la cobertura que nos brindan para poder aclarar a la población y bueno darle esa certeza que como comisión mixta de constitución vamos a trabajar enmarcados dentro de la ley y sobre todo dentro de la transparencia y responsabilidad con la que siempre nos hemos caracterizado un saludo cordial